¿Eres un músico independiente y no sabes cómo entrar a Playlist de Spotify? Te doy tres trucos para que lo logres. Truco número uno, contacta a los curadores extraoficiales de Playlist. Hay mucha gente que no tiene tantos seguidores en este momento, pero tú no sabes dónde van a estar en un mes, en seis meses, o hasta en cinco años. Y los que tienen menos seguidores están más dispuestos a colaborar contigo. Truco número dos, promocionate. Tu perfil de Spotify tiene que estar enlazado en todas tus redes sociales y en todos los sitios web que utilizas. Además, intenta mantener tu feed actualizado para mantener a todos tus seguidores entretenidos. Truco número tres, crea tus propias Playlist e inclúyete. Crea una Playlist con al menos 20 canciones y una canción por artista. También escoge un título muy pegajoso y también muy fácil de buscar. Síguenos en Symphonic Distribution para más tips y consejos así.